Hola, buenos días, en esta ocasión voy a explicar el funcionamiento de dos equipos, un generador de baja frecuencia y un osciloscopio. Empezaré con el osciloscopio que nos servirá para ver las señales que genera este dispositivo. Bien, un osciloscopio es un aparato que te permite ver las señales en el dominio del tiempo, que quiere decir que en el eje horizontal tenemos tiempo que podemos ajustar con este computador que tenemos aquí. Bien, si le damos hacia la derecha vemos que la señal se nos enchancha y lo que estamos haciendo es preparar el equipo para medir señales de más frecuencia. Cuando le damos sentido contrario, pues señales de menos frecuencia. Muy bien. El eje vertical, ahí estaría la representación de la amplitud o tensión en milivoltios o voltios que tiene la señal. Por lo tanto, tenemos tiempo en horizontal y amplitud en vertical. Al tener tiempo en horizontal sabemos que la inversa del periodo de una señal es la frecuencia expresada en hercios. Por lo tanto, es muy directo, simplemente con hacerle la inversa, pasar de tiempo en milisegundos, microsegundos, lo que tengamos, pasarlo a hercios. Bueno, este dispositivo tiene dos canales por donde introducimos la señal que queremos medir. En este caso, estamos introduciendo la señal, como vemos, por el canal 1. El canal 1. Observamos este botoncito que sin pulso desaparece porque está preparado para visualizarlo del canal 2, que ahora mismo no hay nada. Por lo tanto, este botoncito lo tenemos sin pulsar, hay que seleccionar el canal que queremos visualizar. En este pulsador, el de Ground, vemos que cuando lo pulsamos la señal la perdemos. Esto nos sirve para coger y poder ajustar la señal a su línea de cero. También podemos mover la señal hacia un sentido o hacia otro, izquierda o derecha, con este pulsador. Si queremos visualizar una zona en el eje horizontal determinada. Y podemos moverla, como hemos visto, en el eje vertical. Voy a ponerlo en Ground, ajusto y suelto. En este generador voy a poner una señal, por ejemplo, un poquito de más frecuencia. Así. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que estén calibrados los potenciómetros, estos pequeñitos. Observo que aquí un dibujito que pone calibración a la derecha. Eso quiere decir que tiene que estar totalmente a la derecha para que la medida sea correcta, porque de esa forma cada cuadrito en vertical, este es el conmutador que está seleccionando la amplitud vertical, cada cuadrito va a valer lo que él diga. En este caso, como vemos, está diciendo que cada cuadrito vale dos voltios. Pero si esto no estuviera calibrado, como veis, ya no son dos voltios, sería otra medida distinta. Bien. Lo mismo hay que hacer con este potenciómetro que hay aquí. Calibrado sería totalmente a la derecha, tal como está, pues está perfecto. Por cierto, aquí veo que puedo todavía ensanchar un poquito la medida. Cuanto más... Tengo que siempre pretender tener un ciclo de la señal en la pantalla. Cuanto más grande sea la señal, más exactitud tendré en cuanto a la medida horizontal, que es tiempo, como a la vertical, que es tensión. En este caso, veo que tiene... Está en 5 microsegundos. 5 microsegundos. 5 microsegundos. Bien. Lo siguiente que debo hacer para medir tanto amplitud como frecuencia de esta señal es localizar el comienzo de un ciclo y el final. Porque lo que voy a medir, en este caso, es su periodo. Y su periodo es precisamente el tiempo que ocupa desde un punto hasta su homólogo. Bien. Como pongo esta centrada la señal, con el movimiento de posición X, lo pongo en una vertical de una columna. Lo hago coincidir y entonces su homólogo, es decir, donde se empieza a repetir la señal sube y se empieza a repetir justamente ahí. Tendríamos, por lo tanto, uno, dos, tres, cuatro y cinco cuadros. Cinco cuadros y con un cuadro y medio. Bien. Por lo tanto, cinco con quince. Cinco. 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 Cinco con quince. Bueno, cinco cuadros con quince, sí. Eso nos lo apuntamos aquí. Cinco coma. Es más de quince, eh. Estoy pensándolo mejor. Son cinco cuadros. Son cinco cuadros. Aquí tendríamos cinco con cinco. Vamos a ponerle cinco veinticinco. Cinco veinticinco cuadros. Bien. Y eso habrá que multiplicarlo por la escala de tiempo, que en este caso eran cinco microsegundos. Os lo dejó ya apuntado. Y ahora puedo hacer dos cosas. Hacer el cálculo ya de tiempo que tiene el periodo, después la frecuencia, o puedo medir la amplitud en tensión. Vamos a terminar con esto. Y para calcular la frecuencia, frecuencia es la inversa del periodo, como estamos viendo ahí. Pues cinco coma veinticinco cuadros que tenemos por cinco microsegundos, para que la frecuencia nos dé en hercios, debemos pasar los microsegundos a segundos. Y para ello, por diez elevado a menos seis microsegundos a segundos hay que multiplicar por diez elevado a menos seis. Bien. Si hacemos esta operación, obtendríamos la frecuencia correspondiente a lo que nos está generando este generador. Bien. No nos vamos a entretener ahora mismo haciendo la operación y continuamos. Para ver la amplitud que tenemos aquí, hacemos la misma operación, pero midiendo cuadros verticales. Voy a subir un poquitín la amplitud para que me dé exacto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis cuadros. A punto, seis cuadros. Dos. Multiplicado por lo que vale cada cuadro, que veo que vale dos. Aquí es sencillo, son doce voltios. Tenemos doce voltios pico a pico, eh. Doce voltios pico a pico. Bien. Pues con esto ya hemos medido una señal, tanto su frecuencia como su amplitud. Lleva más funciones el osciloscopio, pero no son relevantes para un primer acercamiento. Sí que podríamos decir o comentar estos dos botones que tenemos aquí, que es para que la señal se sincronice. Si vemos que no sale nada en pantalla, pues movemos tanto este como este hasta que intentamos sincronizar la imagen y entonces queda estática para realizar las medidas. Vemos que pone televisión porque para señales que proceden de televisión se consiguen sincronizar fácilmente y aquí pues depende de lo que queramos medir. Bien. Me he hecho una tablita aquí donde vemos que si lo ponemos en AC, en esa posición, podemos medir señales que van desde 10 Hz hasta 10 MHz. Si nos ponemos en DC pues solamente hasta 10 MHz y desde cero. Bueno, si en HF podríamos medir desde 1,5 hasta 40 MHz. Realmente más de lo que se puede medir con él, que es hasta 20 MHz. En LF, baja frecuencia, podemos medir hasta 1 KHz con bastante precisión. Y aquí pues señales que vengan de la red eléctrica, de los enchufes básicamente. Cuando queramos medir este tipo de señales, ahí se sincroniza mejor y la imagen es más estática. Muy bien. Ahora, para finalizar, vamos a ver la relación que hay con la señal medida en un polímetro y la señal medida con un osciloscopio. Para ello vamos a coger una señal de una frecuencia baja, por ejemplo, 1 KHz. 1 KHz que sería poniéndolo ahí. Ahí. Estamos en 10, eso sería 1 KHz. Pescamos la señal y ahí lo tenemos. Y una amplitud que le vamos a dar de un voltio. Un voltio pues lo vamos a poner en 0,2 y tiene que tener 5 cuadros. 5 cuadros. 1, 2, 3, 4 y 5. Me sobra un cuadro. Bien, lo voy a ajustar en el eje. Lo voy a ajustar en el eje Y. Eje Y. Y sí, efectivamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es un voltio pico a pico. Y la frecuencia, como está en 10 y esto va desde 100 hasta 1000, pues está a tope el potenciómetro. Esto es de 1 KHz. Bien. Por lo tanto, lo que tenemos aquí en el osciloscopio, yo ya lo he dibujado en esta hojita, tenemos una señal senoidal de un voltio pico a pico y 100, 100 Hz. 100 Hz, 1000 Hz. Lo que hemos puesto. 1000 Hz. Efectivamente. Bien. La tensión pico a pico sería de un voltio, la tensión de pico sería justamente la mitad, porque la tensión de pico es desde el centro de la señal hasta su punto más alto o más bajo. En este caso, como es simétrica, pues sería de 0,5 voltios. Vamos a medir esto con el polímetro. Para medirlo con el polímetro, ponemos la señal, el vial lo ponemos para medir tensión alterna, esperamos medir un voltio, pues lo ponemos ahí, en dos voltios como máximo, y positivo con positivo, y ahí está. Y tenemos 0,35 voltios. Bien. Yo lo he apuntado aquí. Polímetro, 0,35 voltios. Bien. ¿Qué equivalencia hay entre aquello que estamos viendo que tiene un voltio pico a pico y estos 0,35 voltios? Bien. Pues la tensión eficaz de una onda senoidal, que es precisamente lo que estamos midiendo, viene expresada con esta ecuación. Tensión pico a pico, partido de 2 raíz de 2. Como la tensión de pico a pico es un voltio, como hemos medido, 2 raíz de 2, se hace la operación, y tenemos que, nos da 0,35. Precisamente, la tensión que estamos midiendo con el polímetro. Se ve claramente como el polímetro mide tensión eficaz y el osciloscopio tensión de pico o tensión de pico a pico. Ya que tenemos esta instalación, vamos a comprobar el polímetro hasta qué frecuencia es capaz de medir sin mucho error. Simplemente vamos a ir subiendo la frecuencia y viendo en qué momento baja la tensión que mide. Voy a cambiar de escala. Ahí tengo un kiloherzio y voy subiendo. Ahí ya baja y baja demasiado. Ya ha bajado de 0,35. Vemos que estamos en 4 kiloherzios y medio. El polímetro podría seguir aumentando y sigue bajando. Es decir, este polímetro no está pensado para que mida tensiones en frecuencias superiores a 1 kiloherzio. ¿Por qué? Porque es un aparato que mide tensión alterna, pero ¿a qué frecuencia? A 50 herzios, que es la tensión de red, que tenemos todos aquí en España. Por lo tanto, ahí vemos como hay una limitación de medida de tensión en frecuencia. Bueno, pues con esto queda explicado el osciloscopio y el generador de baja frecuencia. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.